Señorita para usted Bajo un cielo cristalino Volveré como un manojo de jazmines Con su sueño entre mis brazos Con mi traje de retazos Y un ejército de pobres arlequines Le traeré cartas guardadas Y una luna de papel Aunque no me siga de nada Señorita para veré Le traeré cartas guardadas Y una luna de papel Aunque no me siga de nada Señorita Volveré Mirá la hinchada que tiene Tremendo Tremendo ¿Cómo te llamás? Tiago Tiago ¿Qué edad tenés? Doce Doce años ¿De dónde sos? De cordón, te digo Ya está Se perdieron Porque yo soy de cordón ¿Qué tiene que ver? Yo soy cordón Yo tengo lentes Ya está O sea, no tienes chance Tiago Sos tremendo artista Artistita Te dispuesto Gracias, gracias Es muy emocionante Escuchar los matices que tenés La nitidez que tenés Cuando expresás Cuando decís Cuando largas las notas limpias Precisas Te felicito, Tiago Te felicito Y bienvenido a La Voz Kids Gracias Bueno, yo este Quiero decirte que bueno Igual que todos ellos Me encantó tu voz Y decirte que soy amigo De Tabaré Cardoso Conciencia Y que yo le puedo pedir Canciones para vos Viste, que sos un gran cantante Ahí me ganó Se te notó tu corazón carnavalero ¿Te gusta mucho el carnaval? Sabe un carnaval ¡Apa! ¡Aaah! Con razón Nosotros desde este equipo Te podemos ayudar a seguir creciendo Y a recorrer diferentes estilos Que eso fue lo que me enseñó mi papá Desde que soy muy chiquita ¡Ay! Gracias Nunca me había dicho esto Es verdad Es muy versátil Y me ha enseñado a valorar Todo tipo de música y estilo Seguime, amor Seguí Entonces, nada Te damos la bienvenida Al equipo RAD ¡Vamos, no! Buenas noches, Tiago Encantado de saludarte Y enhorabuena Porque ya estás en La Voz Ahora tienes un papelón Porque vas a tener que elegir A qué equipo irte Pero antes quiero Darte las gracias Porque para un español como yo Que no controla tanto El mundo de la murga El mundo del carnaval en Uruguay Y has traído tú el carnaval Aquí al escenario de La Voz Cosa que te agradezco Porque, bueno Me has mostrado algo nuevo Y que me hace mucha ilusión conocer Y que me ha emocionado mucho Me ha gustado mucho lo que transmites Quiero preguntarte algo Que puede parecer sencillo Pero quizá no lo es tanto Que es ¿Cuál es tu sueño? Ser cantante Y yo qué sé ¿Famoso? Ser famoso Sí Y sacarte fotos Y firmar autógrafos Y esas cosas ¿Te gustaría o no? Sí Bueno ¿Qué vas a decir? ¿Puedo hacer algo? ¿Qué? ¿Me firmarías un autógrafo? ¡Ay! Estoy Como quien dice Como quien dice Cumpliendo un sueño Y además siempre vas a poder decir Que el primer autógrafo Se lo firmaste a Alex Ubago Toma Perfecto ¿Qué te parece? Perfecto A ver qué pones Pone para Alex Para Alex ¿Qué seductor Alex? Para Alex El tipo No solo más simpático Sino más apuesto De la voz Tiago Lizalde Crack Gracias amigo Vamos campeón Ahora tienes que tomar Una decisión Repirá Elegí lo que quieras Lo que tu corazón diga Me voy Con el Team Valeria Muy bien La verdad te voy a dar esto Que es La bienvenida Al Team Valeria Uy Cómo vamos a trabajar Acá Chicos Para qué hablar un tanto Me tendré que conformar Con mi autógrafo Vamos a trabajar muchísimo Bienvenido Bienvenido Fuerte el aplauso Para ti Gracias Chao Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina